Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal andamos hoy? Yo por aquí hoy bien, que estaba venido aquí a hacer el pozo que marquemos aquí atrás, no sé si os acordáis que en un vídeo estuve marcándole y ya viene para ir a la maquinaria. Estoy nervioso desde ayer. Desde ayer que estuve aquí mirándolo, me venía a la maquinaria y estoy nervioso. Hasta que no lo vea que termine de hecho de cualquier manera, no. Vamos a mirar, ¿eh? Y sale, sale, si no un paro pasa nada. Ahí está marcado, lo tenemos aquí. ¿Dónde lo tenés marcado? Aquí tiene que pinchar aquí. ¿A la piedra esa? Esta piedra, claro. Ya está. ¿Y esta otra piedra? Esta piedra son marcas mías que yo he hecho para mi gusto. Ah, vale, ya sé lo que quieres. Que si sale agua, ya os diré para aquí. Sí, ya está. Bueno, pues aquí me marca, la verdad es que ahí está cruzada en dos corrientes a mi gusto. ¿No lo veis? Ya mañana se sabrá. Ahí va, ahí. ¿No lo veis? Ahí viene una corriente para ir así. Está mirando ya el camino y la he visto que viene de aquí para allá. Mirad aquí lo que viene ya. Mira, hay una gran área grandísima. Y luego hay otra corriente que cruza aquí así. ¿No veis? Los otros, si os fijáis, os vais a dar cuenta para lo que sirven las piedras esas. Mirad. Ahí ya se empieza a cerrar. ¿No veis? Ahí ya están cerradas. ¿No? Hostia, yo tiro para adelante. Aquí se me ve totalmente al pecho las dos. Y aquí ya, hostia, otro poquillo. Y ahí a solas vuelven y se abren. Y ya con los probos de los helices ya... Sabéis la distancia que... Vamos, para lo que sirven las piedras. Y este más o menos es el medio de los huevos que pasan para acá. Bueno, pues ahora de momento... Vamos a esperar que venga ya la máquina y hablar con el maquinista. A lo mejor no le quiere que grabemos o lo que sea. Vamos, de todas formas hay que hablarlo y ya está. Que no pasa nada. Bueno, pues... A ver lo que pasa. Ya os iré contando de todas formas. Aunque me grabe yo solo. Que ya os iré contando. Luego también os digo una cosa. Luego también... A ver si puedo hablar con... Con una persona que sabe echar el responso. Soy un rezo a San Antonio para estas cosas. Por ejemplo... Por si se pierde una persona, tal... Cosas de esas. O si te pierde una cosa, lo que sea. Él te echa un rezo. Esa persona te echa un rezo. Si le sale bien el rezo... Va bien la cosa. Pero como no le salga bien... Es que no le sale bien. No va a salir bien la cosa. Tengo que hablar... Intentar hablar con él. A ver si lo echa. A ver qué tal le sale. Porque cada vez que eso... Pues me da más... Ya digo... Estoy nervioso. Porque encima... Lo vais a ver si sale agua o no sale agua. Porque... Para ser la primera vez que vais a ver... Esto lo he marcado yo ya... Sí, pues has marcado mucho... Pero el primero documentado va a ser este. El primero ha sido documentado va a ser este. Entonces... Pues yo que estoy nervioso. No, que fuera el primero que graba y saliera seco... Pues... Joder, qué putada. Cuento lo que has hecho, ¿no? Ya te digo, es que hasta con la máquina... Hasta con Mini... He sacado yo agua. Con Mini de esas chiquilinas... He sacado yo agua. Bueno, vamos a esperar un poquillo. A ver la máquina... Vaya colega. ¡Perro! ¡Luna! ¡Perro! Vaya colega ahora, eh. Un tractor. Eso es un tractor modificado. Tiene una torre. Yo he trabajado en eso. La verdad es que me va... Voy a estar contento porque voy a recordar cuando yo trabajaba en ello. Y el perranco. Y ahí se ven las barreras. Eso tiene una torre que se levanta. Ya lo iréis viendo. Ya lo iréis viendo si nos dejan grabarlo. Si no, pues... Pues nada, hay que buscar el perranco. Venga, ahora ya... Y esto la verdad es que lo conozco bastante, el tema este. Ya se me ha olvidado un poco, no, pero... Y el tema de andar con el cacharro, el ruido y eso ya lo ha tenido controlada, eh. Venga, vamos a buscar a Duna. Está aquí, mira, donde la máquina está. Ah, vale. ¡Perro! ¡Duna! Además, si es el buso un tractor, yo creo. Sí, son un tractor. Me voy a venir con una fingoneta. ¡Hola! ¡Buena! Ya está, ¿eh? No, no se va hundiendo. Lo vas a mirar, ¿no? Ya está. Ahora vamos mirando. Si se va hundiendo, te avisamos. Nos vamos. ¿Vale? ¡Ahora, a lo que voy! ¿Dale? ¡Oye! Yo te heído... ...que vería al suyo, trío. ¿Pero estáis grave? ¡Ay, no, nada, 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 lo que te quieras. Mucho problema. ¡Vale! Fue, vale, perfecto. Ahora si os puedo, se está propagando todo. ¡Hobre! No he de pa' aire, pa' el norte. Pues a ver que era un buen viaje, ¿no? Sí, pero tendréis más para aquí, por la zona. Sí, y ahora vamos a otro sitio. Aquí tenemos otro. Pues ya tenemos ahí la máquina que ha sido en el sitio. Se ha atascado ahí atrás. Sí, no hemos grabado. Ya no sale. Pues estaba preocupado de indicarle bien o intentar ayudarlo para que no se atascara más, ¿no? Mañana, pues, si no, ah, pues y no se acaba, ¿verdad? Me van a tener un empacado. Y está aquí el día porque esto, además, me gusta porque como me dediqué a ello, pues, me recuerda al trabajo antes. Es aquella piedra. Dice lo que es aquella. Esa, esa es. Esa, al medio. Sí. Esa, al medio. Esta es mi trabajo. Esa, ¿no? ¿A la piedra, no? y esta no pasa nada mil veces se mide antes que no si, mil veces ya está escucha un momentito claro, pero es que viene de allí la línea espérate ahí espérate ahí es que pise el medio vale, que ahí le pilla, ¿no? si, si, le pilla si, ¿no? aquí estamos fuera es un pelín más allá ahí está, dejadlo ahí, no lo mováis ahí está marcado eso ahora la ponen a nivel no, ¿no, José? fuiste que unta esa botonera que tiene aquí, mira mira la botonera que tiene aquí esta botonera controla toda la máquina la rotación, todo fíjate, ya está bien atascado y ha tirado para adelante si, si, es un massive ferguson el tractor ya lo tienen que poner a nivel no, ya lo han puesto ya lo hemos estado viendo ya lo han puesto a nivel y todo míratelo tú el tema de y desde el compresor viene hasta aquí una goma para meterle aire porque al ir picando necesita mucho aire a presión para que eso para que lo que es la piedra y toda la tierra y eso suba para arriba sí, la escupa para afuera y salga si no se queda estaría todo el rato bajando y no podría ser ahora al principio mira a ver bien si ha quedado donde la piedra y todo bien yo creo que sí bueno ya ha bajado para abajo el tío está bien sí, más o menos ya está bien este es el martillo la punta que tiene para aquí este es el martillo de perforar sí esto es que dan las cocos o algo de eso que dan las cocos yo qué sé no me acuerdo que nosotros teníamos allí donde yo trabajaba y dan las cocos que ese que era buenísimo pues pasó un caso que cuidado pasó un caso que se quedaron ahí unas pocas unos pocos de metros de aparte del martillo unos pocos de metros de varillas y clavados que no hubo narices para sacarlos de allí ni con la máquina porque había una chica así como chica como esta más o menos de grande y luego teníamos otra más grande que tenía eso lo tenía mucho más grande que ella podía perforar 500 metros de para abajo pues fuimos con ella que tenía más peso y todo allí se quedaron 70 metros clavados de varillaje sí que ahora más adelante vamos a hacer otro otro pozo que se tienen previsto meter 180 metros de profundidad pero ese le he marcado yo sí le marcaste esto allí donde estoy trabajando lo van a hacer allí también lo van a hacer allí sí 180 metros me parece que quieren meter y eso 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 donde yo trabajábamos lo llamábamos la pipa ahí va un tubo que es por donde escupe toda la tierra mira ya lo está poniendo a nivel vas a controlar desde el cámara porque tiene que ir bien resto tiene que quedar ya a nivel sí ahí está un poco desnivelado esto tiene que ir bien a nivel porque son muchos metros de para abajo y tiene que bajar claro si yo marco aquí tiene que bajar totalmente a nivel para abajo si pues se va desnivelado hace tantos metros si va desnivelado va a empezar así para el lado para el lado para el lado y a lo mejor se varía 8 o 10 metros de un millón abajo abajo en el fondo así y aquí totalmente desnivelado si no en cuanto esté un poquito ya se desvía y puede ser que falle con el tema del agua por eso me interesa mucho ver el tema este bueno para allá ya vemos como empieza la fruga vale ahora bueno mira donde se ha atascado la máquina se ha metido pero bien bien es mucho peso pero ha salido ella solita sola sola ya no sale hay que buscar una máquina vamos a ver el compresor estaba ahí el panda el traste algo habíamos hecho el compresor sabes que le manda el aire a la máquina a la perforadora solo echa presión y hace que salga toda la tierra para arriba ahí está el chavalillo no le grave si no quiere ahí está poniendo la goma se lleva al motor que te caga este tiene que llevar un motor bueno buen cacharrón el compresor si trabajábamos era en las cocos también no creo y el motor era no sé si era Mercedes un V10 de Mercedes de gasol espectacular este motor no sé este también llevará buen motor alto no pero si no ahora ya empieza el scenario ahora empieza lo bueno pasa igual que la otra vez tiembla el suelo lo miraremos retiembla mucho el suelo es canchera retiembla mucho como se come la piedra en un momento el cancho no ha tardado en bajar 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 el cancho 80 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 Vamos a ver como engancha Como sopla el aire Ahí hay un cambio yo creo Hay un cambio de terreno ya 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 Ya tenemos el agua Ya tenemos el agua Tiene una buena fuente Hay un cambio de terreno ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se acabó por hoy! ¡La televisión se acabó! Bueno, pues... Es que no... Como he dicho antes, desde antes, desde ayer, desde ayer, que me dijo este hombre que venía a la máquina, desde ayer estoy nervioso. Tienen que poner este cacharro con un tubo, porque el tubo, así, echa la basurilla para un sitio o para otro. Sí, pero ya mañana, hoy es que era tarde. Ya se la pondrán mañana. Hoy han aprovechado un ratillo. Como yo, yo estoy aquí aprovechando un ratillo, ya me tengo que ir, porque... A ver si le mete... Creo yo que le meterá ahora para limpiar y saldrá con el agua... para arriba. Queda chulísimo según sale con el agua para arriba. No sé, yo cuando trabajaba en esto, se hacía. Se le ha dejado un rato que cogiera... un poco de nivel, y luego sopla fuerte y te limpia todo para arriba. Vamos a esperar a ver si va. ¿Qué hora es? A las ocho y media pasada. A las ocho y media. La llevamos todos los días a las once. ¿A qué hora ponéis mañana? A las nueve. Ah, perfecto. Aquí ya por lo menos la hemos visto correr. Ahora ya quedo yo tranquilo. Me voy a ajusto para casa. Este lo entubé hasta 37 metros por plástico. Un tubo de 200 en 10. Sí, a ver. Lo entubé, el terreno era malísimo. No, es que hay pozos que dan mucha guerra. Los pozos hay veces que quedan mucha guerra. Claro, claro. Que lo he contado antes, cuando yo estuve con esta gente, dejaron 70 metros clavados en un pozo, no es una manera de sacarlo. Y ya vemos la máquina grande, esa grande que yo te decía, y se levantó al ámbito y tal. Se dejaron allí un martillo nuevo que se estrenó aquel día y 70 metros de balillaje. Un compañero mío te decía... Eso ya se queda aire por vida, ¿no? Te decía 150 o 170, creo. ¿Eh? Eso se queda ya aire por vida. Sí, sí. Hay un pararrayo de pa' siempre. Más estricidas, pero ya está abajo. Aquí está la de soca, un poco, ¿no? Sí, le voy a dar una limpieza ahí. Mira para acá que va el campo. A ver, que lo veamos. Ahora va a estar aquí un chorraco grandísimo. Mira, mira, mira. Ahora empieza a meterle aire. El aire se va a expulsar todo lo que ha acumulado de agua en el ratillo que hemos estado a lo mejor. Sí, claro. Diez minutos las han tenido. Diez minutos ya hay. Ahora ya se limpia. El agua tenemos agua ahí. Bueno, gente. Pues hoy... Viendo cómo ha salido a guiar el pozo. Y charlando aquí un rato de cómo va el tema. Ya me despido. Hasta mañana. Así que que tengáis muy buenas tardes. Que descanséis. Y adiós, adiós.